Este señor, ¿y para quién lo traes? Dejen que haga que lo dejen acá No, ni siquiera fuente con que le voy a hacer un plato de comida, señor Yo ni el olor le soporto ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Amor! No, tranquila Yo te necesito Yo la tuve Acordatelo, gratina Mamá, ¿cómo va a creer que yo me voy a olvidar de todo lo que ustedes me están aplicando? Si para mí todo esto ha sido mucho Pues he aprendido muchas cosas Y yo jamás me voy a olvidar de eso, mamá ¿Y qué es lo que estás haciendo, pues, hijo? Me estoy cortando la cobija para cuando venga su hijo a saber que la mitad Yo jamás me voy a olvidar de la parte Porque yo me voy a olvidar de todo lo quePor 크게 en dólares Y yo jamás me voy a olvidar de todo lo que ustedes me van a olvidar de todo lo que tú 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 en cómo vas a tomar